...con lo que ha manifestado la consejera regional y yo me solidarizo con ella porque así como ella también ha sido muchas veces agredida justamente por el hecho de reclamar los derechos de la población y voy a pedir explicaciones, me voy a comunicar con el consejero Palomino y ver qué es lo que ha pasado y si ha sucedido este hecho, bueno, pues tendría que pedir las disculpas de plazos a la población cañetana porque si hay un representante de cañete en tal o cual lugar, bueno, todos nos merecemos y nos debemos respeto, ¿no? Entonces, yo voy a ahondar más en este tema y una vez más me solidarizo con la consejera Liliana Torres porque así como ella ha sido agredida muchas veces, mi persona también ha sido agredida de la misma manera y por defender los derechos de la población. De comprobarse este hecho, ¿usted seguiría perteneciendo a las filas de un movimiento que lideraría una persona que no sabe respetar a una mujer? Sí, primeramente, tenemos que ahondar en el asunto qué es lo que ha pasado. Yo no podría ahorita tomar una decisión o no sé si tal o cual cosa voy a hacer, si antes no es... Porque el testimonio de la consejera no es bastante claro de lo que es, es convincente. Yo le digo, voy a ahondar en el asunto qué es lo que ha pasado, a qué se ha sucedido, a qué se debe esto y en primera instancia lo que sí pediría es que se haga la disculpa del caso, no solamente a la consejera Liliana sino a toda la población argentana porque ella está en representación nuestra en tal o cual reunión de consejo. Más aún viendo un tema tan importante para nosotros los jóvenes, sobre todo como es la Universidad de Cañete, ¿no? Por supuesto, y todos, así como yo también tengo un joven, un hijo de 16 años y estoy preocupada para que continúe sus estudios universitarios. Yo creo que hay muchas familias, muchas madres de familias que estamos en la misma situación que nuestros hijos continúen y venimos. Así como autoridades, yo como autoridad vengo reclamando de que se construya y se termine de quitar de una buena vez por toda esta universidad. Y ahora me entero de este asunto, realmente me he quedado sorprendida de este hecho o de este suceso que ha pasado. ¿Se esperaba una actitud así del consejero? No, jamás creo que uno nunca termina de conocer a una persona, ¿no? Hasta cuando cada vez lo empieza a tratar cada vez más y más. Yo le digo, vamos a hacer las investigaciones y así como medios de prensa y como carietanos que somos, vamos a pedir las explicaciones del caso y en todo caso que se haga la aclaración y que se vean las disculpas del caso. Ajá, pero usted como Aurora Vicente, de repente podría pensar si participa o no a través de ese movimiento, porque si hablamos de un candidato prácticamente matonesco y que le gusta insultar a las mujeres, ¿de qué podríamos hablar al futuro de un próximo presidente regional, no? Claro, como le digo, la decisión es de la población. La población tiene que conocer este hecho. ¿Usted es su candidata? No, yo no soy candidata de él, yo soy la candidata, la pre-candidata para el Instituto Imperial. Es más, ni siquiera soy candidata oficialmente. Pero en su condición de mujer usted tiene que pronunciarse. Por eso, ya lo he dicho. Por eso te digo, de repente recién acabas de llegar, pero ya me estoy pronunciando que estoy indignada por la situación que se ha venido pasando, ¿no? Y más aún, como dicen ustedes, en su condición de mujer, soy mujer, he pasado por este hecho, que ella ha pasado también y creo que nadie lo pronunció. Hace unos días hubo una denuncia de la alcaldesa de Pacarán, donde ella declaró a los medios locales que habían tildado el pueblo de cuatro gatos al pueblo de Pacarán, sus candidatos. Entre ellos el señor Marcial Palomino. ¿Tiene algo que decir ante ello? Desconozco, desconozco. Bueno, hay un audio donde ella declara eso. Desconozco, en todo caso tendría que escucharlo, ver por qué lo dijo, en qué circunstancia y de acuerdo a eso de repente tomar una opinión, ¿no? Más allá de las disculpas que pueda emitir posteriormente el señor Marcial Palomino, que pueden ser unas disculpas con un segundo interés a puertas de un proceso electoral, ¿qué decisión va a tomar usted al respecto? ¿Se siente cómoda o se sentiría cómoda sabiendo que el líder de un partido tiene este tipo de arrebatos? De hecho, como mujer, creo que todos nos encontrarían nos indignados, esa falta de respeto, porque como autoridades que somos, podemos tener diferentes opiniones, pero a todos se tienen que respetar como tal. Y ya del debate y del acuerdo mayoritario que sale, se tiene que tomar otra decisión, pero no podemos hacer ese tipo de arrebatos, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo con eso, tendría que ver qué es lo que ha pasado y de acuerdo con eso. Imagínese usted que en algún momento, cuando usted le dice no, él dice sí, ¿qué podría pasar? Todo el mundo vamos a tener que estar expuesto a eso. Y ustedes me conocen, yo soy una persona firme, transparente y tajante. Y cuando he sacado la cara por el pueblo de Imperial, lo he realizado, ¿no? Y no me gustaría que mañana más tarde sea un títer de nadie. Jamás lo voy a permitir ese tipo de arrebatos. Y con este antecedente de maltrato a una mujer. Así es, completamente indignada, solidarizándome con la consejera, porque es mujer, porque yo, autoridad. Y creo que este es un hecho que en su oportunidad, mi persona también lo ha pasado en la Municipalidad de Ciudad de México. Gracias.